¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí desde la Bolsa de Valores de Asunción, donde el día de hoy se llevó a cabo la presentación de la primera emisión de bonos de Atlas Inversiones y la empresa Hilagro, y por supuesto ya nos acompaña el señor Gustavo Rivas, él es gerente general de Atlas Inversiones. ¿Cómo estás Gustavo? Un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias por asistir al primer lanzamiento de bonos de Atlas Inversiones, en este caso es un bono bursátil de corto plazo de la empresa Hilagro, una empresa ya emisora dentro del mercado de capitales, reconocida por su trayectoria, por su solvencia y por su compromiso con el trabajo. Salimos con un bono a 181 días, con un cupón cero, eso significa que el inversionista cobra el capital y el interés al vencimiento a una tasa del 8,8%, lo que posibilita a la empresa conseguir capital operativo para su ciclo de operaciones y para el inversionista una muy buena tasa a un corto plazo. Entonces invitamos a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, para que puedan acercarse a Atlas Inversiones, nos ubican en las redes sociales, en el 217-5005, también en www.atlasinversiones.com.pi para que puedan averiguar más sobre este tipo y otros productos que tenemos que creo que son muy interesantes para rentabilizar ese excedente de caja. Bueno, Atlas Inversiones, siempre asumiendo compromisos con todos sus clientes y bueno, ¿qué manera también de terminar este año con este nuevo proyecto? Sí, para nosotros es un honor. Hicimos el lanzamiento de Atlas Inversiones la semana pasada, en el aniversario del banco, somos una filial, son dos empresas filiales del banco Atlas, Atlas Casa de Bolsa y Atlas Administradora de Fondos Patrimoniales, y salimos al mercado con productos que permiten a esas personas que tienen excedente de liquidez a partir de un millón de guaraníes o 100 dólares poder rentabilizar a una tasa muy pero muy competitiva. Entonces, reitero un poco la invitación de que puedan buscarnos para que puedan conocer más sobre nuestros productos. Muchísimas gracias, señor Gustavo, por todos los datos. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Nosotros continuamos con mucho más aquí por Radio Venus.